Enorme controversia afecta al Instituto Nacional Electoral de México, luego que se diera a conocer un audio del presidente de dicho organismo, Lorenzo Córdoba, burlándose de los líderes de las comunidades indígenas. Y las preguntas que todos se hacen es, ¿cómo se filtró esta grabación? ¿Y qué pasa cuando el más importante funcionario electoral es acusado de racismo? Alejandro Roldán está en México. Lorenzo Córdoba, vianelo máxima autoridad electoral en México, fue captado en una conversación telefónica difundida a través de YouTube con el secretario ejecutivo del mismo órgano federal, en la que se escucha cómo se burla de líderes de comunidades indígenas. Y te lo voy a decir como hablado. Tengo que me digan, yo jefe de gran nación chichimeca, vengo de Guanajuato. Yo decir aquí, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. En la grabación que dura un minuto con 56 segundos, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral califica de dramáticas las conversaciones de los 43 normalistas desaparecidos y se mofa de la forma de hablar de los representantes indígenas. O acabamos muy divertidos, o acabamos el psiquiatra de... En una comparecencia pública en la que no se admitieron preguntas, el presidente del máximo órgano electoral en México ofreció una disculpa en la que reiteró que la conversación era privada y fue obtenida ilegalmente. Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos y filtrados indebidamente a la opinión pública. Para este defensor de los derechos humanos, la discriminación en México ha sido recurrente por parte de más funcionarios públicos en los últimos años y en su opinión, este problema es estructural y recurrente. Pues desde luego que exhibe a un México que todavía en sus élites, en quienes gobiernan, en quienes ocupan los espacios de poder, no ha terminado de transitar hacia un esquema de genuino respeto a los derechos humanos. Las autoridades del Instituto Nacional Electoral señalaron que iniciaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que investiguen de forma exhaustiva de dónde fue que se filtró este audio. En Ciudad de México, Alejandro Rolten, Univisión.